El carnaval se ha ido por bandas de música, tocando sin cesar canciones carnavalescas y por grupos de máscaras a pie y a cavall. La alegría y el grozo de la gente llegan al colmo con la aparición del príncipe carnaval distribuyendo sus dones. Ramos de flores, caramelos y bombones a chicos y grandes. Aquí ven ustedes algunas escenas del célebre despide del carnaval polonés, el lunes de Antué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!